Se necesitaba ganar y hacerlo nuestra tarea, esta era la convicción y quiero felicitar a los muchachos porque hicieron un trabajo la verdad excelente, jugaron muy bien, jugamos de tú a tú con un rival como les digo muy difícil, muy complicado, pero creo que hoy demostraron que tienen tamaños como para una posibilidad de aspirar al título. Tenemos una posición importante que es el tercer lugar, pero está todo muy apretado los que vienen atrás. Gracias a Dios que matemáticamente no solo estamos ahí adentro, sería lo mejor terminar entre los cuatro primeros. Así que bueno, nos queda un juego más y esperemos hacerlo de la mejor manera. Nosotros vamos a esperar la última fecha, veremos qué resultados se dan a la última fecha y hasta dónde podemos llegar. Es decir, esto ya estaba, que era importantísimo el partido de hoy. Yo creo que se había hablado bien toda la semana, este partido son los partidos que vos no podés perder. Son los partidos que en la cabeza tiene que estar el jugador, decir, si no gano no lo pierdo. Pero bueno, se pierde y bueno, hay que tratar de hacer un balance bien, tranquilo, un análisis, tranquilo, sin desesperarse. Y te vuelvo a repetir, falta una fecha, una última batalla, veremos qué sucede en esa última batalla y después pensar mucho en el futuro de este equipo. Y no está fácil.